Pequeños artistas, talento de gigantes, viví todas las emociones de un espectáculo tan grande como el niño que llevamos dentro. Escucho como un acento como el de Raquel Ortega. Es que se me cayeron los dientes y se me sale el aire por aquí. Pequeños gigantes, segunda temporada, domingo, 17 y 30 horas, únicamente en la tele.